hola amigos bienvenidos a este su canal de flash plomería y en este capítulo les vengo a mostrar un caso más del por qué el agua del inodoro no se va con fuerza aquí como podrán ver yo me encontraba instalando una brida en el inodoro cuando me di cuenta de un detalle este detalle es el que siempre hay agua acumulada ahí adentro del drenaje y este detalle es algo muy grave amigos ya que esto provoca que el inodoro nunca tenga fuerza al hacer una descarga con la palanca en este caso con los botones ok amigos aquí les tengo un ejemplo de cómo está la situación cómo está la instalación en el caso que estamos trabajando aquí como podrán ver en el caso que estamos trabajando tiene una trampa así de esta manera y qué es lo que hace la trampa que siempre tenga agua acumulada en esta parte y eso hace que no agarre aire por parte de la ventilación y provoque que el inodoro no tenga fuerza al descargar aquí lo correcto es que se instale con un codo de esta manera quitamos la trampa traemos un codo y esa es la manera correcta de instalar un drenaje para el inodoro así de esta manera ya aquí no va a haber agua acumulada el drenaje va a agarrar aire de por parte de la ventilación y tendremos una descarga completamente fuerte y normal aquí ya instale la abrida amigos y quiero aprovechar para hacer mención de un detalle que salió en el primer vídeo del canal donde explico cómo instalar una abrida paso a paso en ese vídeo hay un comentario de un compañero que dice que las los tornillos no se instalan en esta posición este compañero piensa que nada más se instalan de este lado yo creo que porque aquí tiene juego y se les es más fácil acomodar el inodoro pero de esta manera yo siento que los tornillos que fijan la abrida al piso quedan un poco alejados del tornillo que enrosca con el inodoro por eso yo prefiero ponerlos en de esta manera porque los tornillos quedan bien pegados con el tornillo del inodoro y siento que todo queda más fijo aquí ya instale la taza del baño del inodoro y lo que voy a hacer va a ser bajarle varias veces para que vean las consecuencias de poner una trampa o sifón en la parte del drenaje del inodoro aquí elevado una vez y como ven el agua se acumula y se va bajando poco a poco vamos a esperar a que el tanque se cargue nuevamente para volverle a bajar para volver a hacer la descarga miren aquí el agua bajando poco a poco eso quiere decir que no está tapado si estuviera tapado no se fuera el agua al contrario se derramaría para arriba y casi se llena ya se llenó presionamos el botón para hacer la descarga presionamos el botón para hacer la descarga y como que podrán ver solo da vueltas pero no tiene nada de fuerza el agua va bajando poco a poco el agua va bajando poco a poco vamos a esperar que se viene una vez más para volver a descargar y ustedes se terminen de convencer de la principal consecuencia de poner una trampa o sifón volvemos a bajar y como podrán ver sigue haciendo lo mismo negocio como ya se imaginarán aquí para darle solución a este problema hay que romper todo el piso para quitar la trampa o sifón y poner un codo de esta manera no habrá agua acumulada en el drenaje lo que permitirá que la tubería agarre aire por parte de la ventilación y de esta manera puede hacer la succión correcta el inodoro aquí lo que quiero que vean es como va bajando poco a poco hasta llegar a cierto nivel y así es como termina quedando el nivel del agua por lo tanto este inodoro nada más funciona para hacer puros líquidos por eso se ocupan hacer las reparaciones correspondientes para que pueda volver a funcionar de una manera correcta ok amigos y aprovechando este espacio los voy a invitar a que dejen su pulgar arriba a que se suscriban y activen la campanita ya que sólo el 1.8 por ciento de los usuarios que miran mis vídeos están suscritos al canal amigos entonces con su suscripción me apoyarían mucho para seguir creando contenido sin más que agregar saludos y nos vemos muy pronto con un vídeo nuevo aplausos